¿Qué pasa con el gobierno provincial? Y a través del Ministerio de Educación está permanentemente apoyando la fiesta, incentivando a todos los chicos para que cada primavera tengamos una mejor fiesta nacional y con ello promocionar sin duda alguna a nuestra provincia en la fiesta más importante que tiene. Gracias a Dios han podido trabajar muy ordenados, muy coordinados y en algunos casos la necesidad de cubrir la carroza, así que estuvimos viendo esas necesidades. Sé que el señor vicegobernador también estuvo atento a estas necesidades que bueno, ante la situación climática es necesario tener muy bien cubierta la carroza. Pero comparto con lo que decía el señor vicegobernador, el tema es destacar el trabajo que han realizado nuestros jóvenes de innovación, de creatividad. Se ha usado muchísimo material que es descartable, se ha innovado en eso muchísimo y obviamente que esto tiene que ver con pensar ante la necesidad cómo puedo suplir el papel, por ejemplo, para las flores. Hay inmensidad de situaciones que han resuelto muy interesantes. Uno que es ex carrocera y ha trabajado en flores, de verdad me ha sorprendido muchísimo el trabajo de los chicos.